buenas buenas bueno crash a las es la tercer vídeo y ahorita ya nos encaminamos a la value village como estos vídeos van a ser como una serie de tres vídeos este es el tercer vídeo obviamente pero el propósito de estos vídeos no se lo mencioné en el primer vídeo pero parece que no es gastar 10 dólares nada más porque ya saben cómo estoy la segunda y empiezo a comprar como lo voy a luego las tengo ahí nada más guardaditas y no hago nada con ellas pero bueno en las últimas dos tiendas como se dio en cuenta no compré nada aquí no es por aquí no compré nada porque había pero no lo necesitaba en verdad no necesito estar comprando cosas nada más por la porque que por la ropa por algo y aunque porque quiero vender y luego ya ni los vendo pero ahorita estado vendiendo a través de mis ventas otra vez y el venir unas cuantas muñecas lo que estoy haciendo aún me estoy preparando para cuando barbie la texta liada nos mande más píxeles de unos saque más píxeles nuevos hermosuras esas que hace barbie de este de la película y no me importa lo que sea quiero tener muchas cosas de la película porque pues como un sueño de los de los colecciones de los coleccionistas de hace mucho tiempo desde que estamos chiquitos no las nuevas las nuevas personas que apenas conocieron a bar y como nosotros los viejas ya rucas las chiqui rucas quiero tener muchas cositas de las de la barbie de lo que sea que la película espero que sea que en este este como que me cobijas que está que no que saquen toallas no sé hasta yo creo que hay simplemente que yo no las he visto en la tienda y pues si no las encuentran tienda voy a esforzarme en comprar en internet pero para acá vamos menos ya vamos subiendo para la última cacería del domingo 7 de mayo y pues estas cacerías no sé cuándo los voy a soltar no sé las voy a soltar para el tiempo de la película o antes ya saben que soy bien ridícula loca e inventada y pues aquí andamos aquí andamos creyolas no de muy buenas hoy este día porque que creen como les había dicho en otros vídeos anteriores este estoy solo no veo las niñas y no ando con el estrés necesitaba como un dita solito para mí y pues aquí ando a ver que encontramos espero que encontremos algo bueno dice que a 35 pero re vas a 40 y bueno así manejo bien loco yo pero entonces ahorita nos vemos allí en la segunda en la segunda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que pasa es que no le quiero cortar porque no quiero unir pedazos de videos y a ver, no sé si se va... Pero bueno, ya tiene mucho, 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 mucho tiempo que no venía a Kina. Y es la Valley Village. Esta Valley Village era una de mis abuelitas Valley Village. Pero las veces que he venido, no hay cosas buenas. Vamos a empezar de este lado porque por regular empiezo del otro. Aquí este... A ver qué cosas hay. Es que aquí lo... ¡Ay, qué horrible se ve esta Tinkerbell! ¡Las cositas! Las muñequitas de porcelanas. Antes me gustaban, como les digo, pero ahora ya no. ¡Ay, miren, mis amigas y yo! No... Obviamente soy yo esta. Esta es la hermana Dolly y esta es la Shabbylicious. ¡Gordas feas! Estamos todas nosotras. Somos un par de gordas. Pero bueno... No hay nada, no hay nada. Bueno, ok. Vamos a dónde están las... ¿Dónde están los juguetes? Como es domingo, no creo... No creo encontrar nada bueno. Y como les decía, con los 10 dolaruchos... A ver qué encontramos. Este... A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno... ¿Qué es esto? Interesante. Una Polly Pocket $3.49. Es parte de una Polly Pocket, pero bueno. Nada. Ando buscando cosas para mí o para... Para... Sacarle un buen billete. Ay, Dios mío. Alguien trajo a esos niños. Hicieron un desmadre. Estos son de unos niños. Estoy 100% seguro. Pero bueno. Después... Nos vemos. Coisas de las gifes. Vamos a ver. Un desmadre... Un desmadre... Una... Una... Bueno ¿Ya vi algo? No, no he visto Ahí están las Barbies Ahí vamos a ver por allá Ahí están las Barbies A ver, ¿qué hay aquí? Oh, nada Esa es Esta me gusta su ropa nada más Pero no es su ropa original Pero me gusta ¿Sale de una Barbie? Sí, ahí dice Barbie Esto, ¿ok? Nada, nada bueno Una Algo entero, ¿sabes? Una buena Bueno La otra, este La otra segunda La que frecuento más La otra Barbie Village Es donde tienen cosas Más buenas Sparkle Girls ¿Qué es? No te la recojo a ustedes No se preocupen Bueno Es que ando haciendo Esta ya la tengo 3.99 Trato de no comprar cosas repetidas Esta me la llevo En otras ocasiones Me la llevaría Pero trato de no comprar Cosas repetidas ya Porque no es muy bueno Porque no es muy bueno Muy bueno A ver ¿Qué diseño esto? Sí Esta es una Barbie O no Es una Elsa Esta Elsa Yo creo que será algo Es Elsa con Pestañas Pestañas Esta es una ropa de la Barbie Extra Creo De la Barbie Extra Oh miren Este vestidito no lo había visto No sé si será original O no No es original No es un vestido Es una calceta creo No importa Barilla Ariel ¿Qué color es? El color azul es hoy Ariel Nada más como para venderla Pero Bien o no Esto no sé quién es La Ariana Grande Últimamente lo he visto mucho Barbie Color Reveal Barbie Color Reveal A ver Ariel A ver Ariel Ariel Esta es una Barbie Este fashionista Creo De las de antes Creo Una Pero bueno Barbie Pues hasta ahorita No he encontrado Nada que me quiera llevar Qué bueno Qué bueno Ay este qué es Marlena Evans Oh my god Yo tenía este Es una celebridad De una novela Que Aquí las novelas No sé si saben Pero aquí las novelas Nunca terminan Siguen y siguen Y siguen Y siguen Por años y años Y esta es ella Tal vez me lleve ella Porque es una celebridad No me acuerdo No como se llama En su vida real Pero se llama Marlena Marlena De una Days of our lives Algo que yo miraba Antes En los noventas Y todavía existe Esta novela Sigue Esta Ana me gusta O no Él se pone El color Como para Cumple el cuerpo Para ponérselo A otra muñeca Pero no sé Bueno Rapunzel Miquitos de Disney Miquitos de Disney La sirenita Ana Elsa Elsa Ana Poppy Creo que es Poppy La de los trolls Ajá Aquí se dio Un toque Yo creo Porque tiene Los ojos Súper Dilated Oh Hay muchas cosas Esto es Algo vintage Me parece que es algo Tal vez me llevo esto Voy a ver que es Esta es La nueva sirenita ¿O no? Creo parece ser Pero no es Pues no hay mucho Que digamos Hay dos cosas Que puedo Tal vez Me podría llevar Pero Build a Bear Como les digo Hoy es Domingo Y no hay mucho Estos son De los Calico Critters Creo ¿O no? Maybe Creo que sí No estoy seguro Uno Entonces Fue 299 Ya lo tengo Ay Este me gusta Su Cabeza Para poner solo Un can ¿Podría poner un can Este? Creo que no Porque es este Eso es que tiene Una bola Adentro De la cabeza Pero este me gustaría Nomás Un can Me encanta Este Oh my god Trae su pistola Y todo No sé Calabonga dude La tortuga ninja Aquí está El Kentostiz De cabello Este seguro Lo Este Lo compraría O lo compro Pero no sé Tal vez No sé A ver Que otras cosas Hay aquí Kent Otro Que nada más No Tieso El tieso Los tiesos Y este es ¿Cómo se llama este? Pues 99 Nada más me da tentación Como va a venderlo Otro Kent Con cabellito Ay este no lo tengo Yes lord Hallelujah Aquí Ya más Estamos los 10 dólares Tal vez No sé Tengo que pensarlo bien Me parece que es todo Les voy a Aquí les voy a enseñar En este video Lo que voy a comprar Este No Quiero dame otra vueltita A ver si no Se me pasa algo Porque con eso Que ando grabando De repente Se me pasan las cosas Y ya luego me dicen Ay rey Dejaste eso Y pues ya vengo Ya se fue eso Esto es de Barbie Creo que sí A ver Me parece De Matera A ver Hasbro Lo que sabes Reyes Es un estúpido Porque ni sabes Lo que estás viendo Bueno Nos vemos en el carro Y les enseñaré Lo que compré Tengo que ver Gracias.